Bueno, hoy ya tenemos el tutorial de cómo quemar una casa de cubos avispas. Aquí tenemos al mando zombalero. Él en un palo puede amarrar un poco de hojas, las cuales va a incinerar. Versus. A ver, quién sabe qué son estas. Se las conoce vulgarmente como madre billetera. Son muy, muy bravas. No nos gusta atacar a ningún animal, pero lamentablemente estamos haciendo un trabajo con la cerca. Y no podemos trabajar ese tramo que está ahí. Nomás llegamos hasta ahí. Pero el tramo donde están ellas no se puede trabajar porque las niñas son muy belicosas. Si les hacen boya. Vamos a ver el desenlace. Ya en proceso de incineración. Aguárdese el ofósforo. Aguárdese el ofósforo. Aoie se está prendiendo. Adiós. esa es la técnica